Hola a todos, muy buen día. Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos a otra edición de Política Ilustrada, un espacio donde platicamos de libros, de marketing político, de comunicación política, de campañas. Y el día de hoy vamos a hablar de un texto clásico al que ya he hecho referencia en otros momentos, que es 100 cosas que he aprendido en 30 años de hacer campañas. Yohun Apolitan, el padre de la constructoría política, uno de los titanes de nuestra profesión. Y que en 1986, de hecho es parte de una ponencia que él hace en aquel momento, digamos como un testamento yo creo que precoz. Porque Yohun Apolitan, si yo activo muchos años, nos abandonó hace 4, en el 2013 falleció Yohun Apolitan, quien fuera consultor en prácticamente todos los continentes del mundo. Uno, jefe de campaña de algunos de los políticos más emblemáticos del siglo pasado, etc. Entonces quisiera ir haciendo un resumen de este texto, que más que un libro es realmente un ensayo, que pueden leerse cualquier tarde de estas. Y que a pesar de ser ya un texto que cumple 30 años, bueno ya un poco más, 31 cumpliría este año, sigue siendo perfectamente vigente. Entonces para no hacer más largo esto, vayamos tocando algunos de los puntos que quisiera compartirles. El primero, de hecho ya lo comentaron en este espacio, que es el primer punto es el número uno, el primero que aparece en este texto. Les voy a dejar por ahí el link para que lo puedan leer. El primero es, la estrategia es el factor individual más importante en una campaña política. Una estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero incluso una campaña brillante puede fallar si la estrategia es errónea. En las campañas se confunde con mucha facilidad la estrategia con la táctica, con el tipo de eventos que queremos hacer, con el tipo de audiencia a la que queremos llegar. Y aunque muchos de esos son ingredientes de la estrategia, no es la estrategia en sí misma. Es muy importante tener claro que esa gran ruta que vamos a seguir tiene que estar plasmada por escrito, tiene que estar claramente compartida con el equipo que es responsable de todas las tareas de comunicación. Y si no existe en ese papel, no existe tampoco en la realidad, porque no se está aplicando. El punto número siete, la mayoría de las campañas no sabe cómo utilizar correctamente a sus asesores. Y aunque eso a lo mejor es parte de una corresponsabilidad, porque creo que nos toca un poco también a los consultores explicar cuál es la tarea que tenemos, qué es lo que podemos hacer por la campaña. La realidad es que muchas campañas contratan gente sin saber exactamente para qué les van a servir. Si es un gran redactor de discursos, si es un gran productor de spots, si es un gran estratega, movilizado, electoral, lo que sea. Hay que saber qué nos aporta ese personaje y exigirle en la medida que esas atribuciones le hemos dotado. Punto número diez, la cantidad de dinero a gastar es menos importante que cómo se gasta. Mientras nadie puede negar que es mejor tener todo el dinero que haga falta para hacer campaña, no siempre el candidato con más dinero gana las elecciones. Y creo que esto es muy importante, sobre todo para las campañas que vienen estos años y este año y el que viene. Campañas donde hay una gran rentabilidad o digamos, hay una devolución importante de la inversión económica sobre el voto, porque la gente está esperando un candidato de cambio, partidos de cambio, campañas que vengan a mover el estatus quo político de nuestro país. No podemos tener todo el dinero del mundo, nunca va a alcanzar, nunca es suficiente el dinero que tenemos en el bolsillo para gastar en la campaña. Y podemos tener mucho, pero al final, si no sabemos cómo utilizarlo, si no sabemos qué es lo más rentable, este es un concepto que yo repito constantemente, cuál es la rentabilidad electoral de lo que estoy haciendo, si es un spot, si es un evento masivo, si son pequeños eventos que le estoy dando a la gente, si es investigación, en qué estoy invirtiendo, lo que yo estoy gastando me tiene que dar más que cualquier otra cosa. Si no tengo claro ese análisis, no estoy haciendo una inversión inteligente del capital. Número 14, la publicidad pagada debe atacar al oponente un tercero. La publicidad pagada debe atacar al oponente un tercero. Y este es un criterio que yo creo que aplica en la inmensa mayoría de las campañas. Salir a atacar al rival no necesariamente es lo más óptimo. Y si hubiera que hacerlo, muchas veces lo más inteligente es buscar que sea por otra ruta la manera de canalizar esa crítica a los antecedentes, a la trayectoria, a la capacidad política de ese personaje que tenemos enfrente. No necesariamente es el candidato el mejor portavoz de ese mensaje negativo. Hay que tener mucha atención sobre eso. Número 15, no subestimar el poder y la penetración de la radio. Esto está escrito en 1986, pero sigue tan vigente como en aquel momento, sobre todo en nuestro país. Y mientras las circunstancias socioeconómicas de nuestro país se mantengan como están hasta hoy, realmente la radio seguirá siendo el medio de mayor penetración en la inmensa mayoría de los municipios de nuestro país. En caso de duda, inviértale a radio. Número 17, la percepción es más importante que la realidad. La percepción es realidad. No importa si es el mejor alcalde que ha tenido el municipio. Si la gente no lo cree así, no importa, no lo es. Es muy importante entender esta situación. No se peleen con la realidad. Más bien no se peleen con la percepción. Porque la realidad puede ser la que ustedes digan, las que ustedes manden. Pueden tener ganado el debate argumental, racional. Sin embargo, si no logramos comunicar, si no logramos mover la percepción de la gente, no importa. Y esto es importante que lo entiendan la mayoría de los candidatos. La percepción, no hay nada con la que podamos contrarrestarla. Hay que adaptarse a lo que la gente piensa en el momento y plantear la campaña desde ahí. Número 18, dirigir una campaña no es un proceso democrático. Hay candidatos que se sienten más cómodos si tienen a un personaje, a muchos personajes inteligentes o que creen que son inteligentes, en la mesa donde se toman las decisiones. Y esto lo que genera, primero, es un enorme desorden. Porque para consensar las decisiones, para que el profesional que tiene experiencia se imponga sobre el que tiene popularidad, digamos, en ese grupo, se pueden cometer una sarta de errores catastróficos. Mucho cuidado con eso. La campaña no es democrática al interior. Número 29, hay que empezar pronto. Nunca se empieza a preparar una campaña demasiado pronto. Y esto es algo que yo repito constantemente. Cuando inicia la campaña, ya mucho está decidido. De hecho, gran parte de la campaña está decidida. Y en ese momento hay que trabajar antes. 30 días no sirven para cambiar la percepción de la gente. No sirven para cambiar los posicionamientos políticos de la población a la que queremos atacar, enfrentar en campaña. Antes siempre será mejor. Número 20, vamos un poquito para atrás. No complicar la campaña. Y eso es muy importante. Podemos micro segmentar la campaña hasta el infinito. Podemos hacer mensajes para cada uno de esos grupos. Podemos hacer un mapeo ultra específico. Y nos perdemos. Dice acá yo Napolitán. Hay tres pasos para ganar cualquier elección. Decidir qué va a decir. Decir, decidir cómo decirlo. Y número tres, decirlo. Entonces, tengan mucho cuidado de no perder claridad sobre cuál es el mensaje y qué es lo que quiero transmitir en la campaña por tratar de encontrar el hilo negro. No se compliquen, no se nublen la mente tratando de bombardear con ideas a diferentes grupos o al mismo, que es incluso un poco peor todavía. Número 22. Primero, hay que proteger el terreno propio. Eso es claro. Y eso es lo primero y también lo último. Es decir, si yo no tengo primero bien afianzados los que la gente que es de mi partido, mis propios militantes, mis simpatizantes, lo demás es lo de menos. No sé, porque por ahí, por ahí se parte y por ahí se termina la campaña. Mucha atención sobre eso. Evidentemente, la campaña está hecha para ganar un poco más, para obtener lo que nos falta para ponernos por encima del rival. Pero se empieza por la casa. Número 33. Y esto es interesantísimo. Número 33. Si se usan nuevas tecnologías, se necesitan especialistas. No es suficiente con alquilar un par de ordenadores y contratar un chico que ha hecho un curso de informática para computarizar la campaña. Esto es de 1986. A mí me parece fascinante que desde aquel momento Napolitán pudiera entender que cuando surgen nuevos medios, cuando surgen nuevas tecnologías, necesitamos gente que sea experta en la materia y no que sea el sobrino del candidato que le sabe más o menos al Facebook, que tiene dos o tres paginitas y que por lo tanto se va a volver el community manager de la campaña. Mucho cuidado con esto. Si vamos, sobre todo si vamos a pisar un terreno que desconocemos un poco, es importante que quien nos ayude a explorarlo sea un experto de ese lenguaje, de ese terreno. Número 35. No se deben hacer promesas exageradas. Digo, esto es más o menos de criterio natural, de sentido común, especialmente si se va a ganar. Si sabemos que vamos a ganar, no es necesario desgastar al producto político, nuestro candidato que va a pasar a otra campaña o que va a pasar a otro momento desgastado. Entre mayores expectativas generamos es más difícil darle satisfacción a la gente y por lo tanto es muy relevante tener claro que, bueno, los candidatos ya de este año y los candidatos del año que viene podrán ir a reelección. Entonces estamos entrando en una dinámica completamente diferente a la que hemos visto en México y es muy importante tener claro que nos van a ver la cara otra vez y vamos a tener que volver a salir a la calle. Y no es como otras campañas donde van la gente en los eventos y nos dice oye, pero es que el diputado, el alcalde, aquel otro dijo que iba a venir y no regresó, dijo que nos iba a hacer esto y no lo hizo porque resulta que vas a ser tú mismo. Entonces mucho cuidado con esto. Hay que ser inteligentes y tener una visión más a largo plazo de la que hemos tenido en otros momentos. Número 37. Hay que dejar claro siempre a los demás colaboradores de la campaña que no se está buscando, buscando quitarles el puesto. Esto es una recomendación para consultores o para quienes se van a integrar al ramo de la consultoría que tiene que ver con que los equipos de campaña normalmente ya están muy solidificados alrededor del candidato y cuando ven llegar un personaje ajeno, pues evidentemente sienten cierta amenaza. Tener la mejor relación posible con el equipo pasa por eliminar, quitar de en medio ese sentimiento de que ahí viene alguien que me está amenazando mi puesto. A veces piensan que uno va a quitarles algún puesto burocrático, político. Y bueno, el tema de generar una buena relación pasa también por el asunto de que en esos 30 días de campaña van a haber todas las tensiones del mundo, van a haber todas las fricciones posibles. Y bueno, sumarle una relación tóxica, pues es una circunstancia en la que ninguno de nosotros se quiere enfrentar, ni el candidato ni su equipo. Número 42. Investiga a tu candidato de forma tan exhaustiva como a tus oponentes. Si yo no conozco los esqueletos que guarda el candidato en el clóset, yo no me puedo anticipar a las crisis, no me puedo anticipar al escándalo, no me puedo anticipar al momento de reaccionar. Tengo menos tiempo, tengo que hacerlo rápido y se convierte en un problema que puede tener consecuencias catastróficas. Mucho cuidado con eso. Por eso hay que generar una relación de confianza con el candidato. Yo siempre he pensado que antes que cualquier cosa, incluso antes que el talento, hay que cuidar la relación porque en política, mientras el candidato tenga confianza con su consultor, le va a decir las cosas, va a haber claridad, va a haber comunicación, va a haber menos malentendidos y nos eliminamos situaciones como esta donde de pronto en primera plana nos aparece que el candidato tiene revínculos con familia, con N cantidad de cosas como las que ya hemos visto con muchos candidatos. Número 52. Tiene una razón para lo que haces. Matt Rees le denomina el síndrome. ¿Por qué no hacemos esto? Está relacionado con la estrategia y la planificación. Y para mí tiene que ver otra vez con el tema de la rentabilidad política. Si yo no estoy haciendo el mejor evento, el evento que me genera más voto nuevo, el mejor evento que pueda ser, entonces estoy haciendo el peor uso del recurso más relevante de la campaña que es el tiempo, porque el tiempo no lo podemos echar atrás. Podemos buscar nuevas maneras de financiarnos, pero el tiempo no lo podemos echar atrás. Lo que estén haciendo debe ser lo mejor que se puede en ese momento. Vamos con el punto número 61. Aseguraos, esta traducción está medio españolizada. Aseguraos que vuestro candidato sabe por qué se ha presentado a las elecciones y sabe responder la pregunta, ¿por qué debo votarle a usted en lugar de a su oponente? Esa es la primera pregunta que tiene que responder todo candidato. Si usted no tiene claro, ¿por qué la gente debe preferirlo a usted que al rival? No, de campaña. Primero responde esa pregunta y luego pase a lo siguiente. Número 63. Adelantaos a las campañas negativas. Si hay alguna trayectoria de vuestro candidato que con certeza va a salir a lo largo de la campaña, a veces es mejor ventilarlo pronto y despejar el camino. Más vale recibir un golpe duro una sola vez que de pronto empezar a recibir un montón de golpes y que empieza a salir más información y el asunto empieza a quedar cada vez más en medios. Cuidado con eso. Si hay que sacar algo, sáquenlo, quítenlo del camino y sigan avanzando, pero no conviertan un obstáculo en un montón de piedras con las que se tropiecen a lo largo de la campaña. Número 64. No hay que hablar sobre los defectos propios si no se está forzado a ello. Yo vengo a aprender. Yo no sé mucho de esto, pero le voy a echar ganas. Yo, bueno, tuve un poquito de experiencia. A ver, allá afuera hay un montón de gente que quiere su puesto, que les quiere ganar, que los quiere descarrilar. No les hagan el trabajo a ellos. Dejemos la autocrítica o la excesiva honestidad fuera de la campaña. Hablemos de lo bueno que tenemos. A ver, para hacer cosas buenas en política, para hacer cosas buenas por el país, primero hay que hacerse del poder. Sí, entonces no sean ustedes los primeros que se resten poder en la campaña. Hablemos de las cosas buenas. Hablemos de lo que sí pueden hacer, no de lo que no, no de lo que no son buenos, no de aquello en lo que han cometido errores o tienen defectos. Eso que lo haga la oposición. Número 58. Un poquito para atrás estamos aquí brincando, pero vamos avanzando. Asegúrense que su candidato descanse. Que pareciera una otra obviedad, pero cuando el candidato le han puesto un montón de eventos al día y ya vamos a la primera semana de campaña, el candidato, y lo menciono en un video que subí hace poco sobre una conferencia que vi, si el candidato está fundido, cansado, fastidiado, no va a venderle, a nadie va a votar por ese candidato que está absoluta y completamente mal encarado, que no proyecta energía, no trae pasión. El que no tiene pasión no puede transmitir, no puede persuadir, no puede convencer. Entonces, mucho cuidado con eso. Si el candidato no está fresco, si el candidato no se está vendiendo a sí mismo, no puede hacer su chamba y esa es su chamba. Atención candidatos que quieren hacer de estratega y de investigador y de guionista y de candidato y de fiscalizador y de operador político, porque así no funciona. Número 72. La información es poder, hay que usarla inteligentemente, como en la guerra. La información es crucial, especialmente si se tiene antes que cualquier otro. A ver, podemos hacer la mejor encuesta, el mejor focus group, podemos tener la mejor base de datos del mundo y la minería de datos fantástica. Pero si yo no sé, convertir esa información en una pieza de propaganda, de publicidad, de comunicación que mueva a la gente, no sirve para nada. Y ese es uno de los grandes retos que tienen las campañas. A veces tienen información, por la razón que sea, no me voy a meter con el tema de dónde se consigue la información, pero la tienen y luego no saben qué hacer con ella o hacen cosas que simplemente no funcionan. Cuidado con eso. Si yo tengo la información, dejemos que el equipo que se encarga del desarrollo de determinadas áreas, piezas de comunicación, la pueda utilizar para potenciar lo que está haciendo. Mucho cuidado con los que además de investigar son buenos para producir comunicación, porque son buenos para una cosa o para otra. rarísimo y la firma, la agencia o el consultor que es bueno haciendo una y otra cosa. Vamos con el punto número 76. Que una cosa sea diferente no significa que sea mejor. Existe una obsesión en algunas campañas por hacer cosas diferentes. Está bien si las cosas diferentes que se hacen tienen más éxito que las que se venían haciendo, pero a menudo no es así. Sí, atención, es verdad y ocurre en todas las campañas. Queremos hacer algo diferente, algo que nunca se haya visto aquí, algo que nos haga parecer diferentes. Todo es esta retórica del cambio, esta retórica del candidato apolítico o poco político. Todos buscamos un poco eso, pero mucha atención. No hay que hacer las cosas por hacerlas. La estrategia, que es el punto número uno del que ya platicamos, es una especie de lienzo. Yo no me pongo a pintar a los bordes del lienzo, fuera del lienzo. Me restrinjo a ello. Es muy importante tener claro qué queremos transmitir, a quién, dónde, cuándo, para que lo que vayamos a hacer realmente funcione y no sea incluso contraproducente. No inovemos por innovar, inovemos por hacer cosas mejores, porque estamos convencidos de que va a generar un efecto positivo. Número 79. No subestimes la importancia del simbolismo visual. Se dice que algunos candidatos tienen presencia o carisma. Esto se debe a menudo a la apariencia física del candidato, cómo se viste y cómo se maneja. En fin, ya hemos visto que la relación, digamos, entre el candidato, digamos, lo que veo en él y el éxito electoral es mayor al 70% según algunos análisis y lo hemos comentado. Por ahí les voy a dejar el link a esas investigaciones, porque resulta que al final gran parte de la campaña ya está decidida. Pero bueno, por lo menos hay que entrenarse un poquito en imagen verbal, no verbal, en discurso para transmitir lo que queramos la gente nos está viendo. Lo más importante es lo que la gente ve, luego lo que la gente oye y luego cómo hemos estructurado ese texto que convertimos en oratoria. Mucho respeto a la imagen, no por ser artificiales, sino por entender cuál es la lógica bajo la cual la gente nos está juzgando. No es nuestras ideas, no es si hablamos bonito o no hablamos bonito, es una combinación de varias cosas, pero sobre todo de lo que está viendo y luego lo demás. En fin, vamos al 84. Cuando te parezca que lo sabes todo, resulta que te estás equivocando. Esto es bien importante. Yo tengo una obsesión personal sobre toda la información que no tengo, porque normalmente en la campaña vemos exactamente lo opuesto. Vemos candidatos, vemos gente en las campañas que cree que lo que ya saben, la información que ya tiene es la importante. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos la clave, ya tenemos la llave del éxito electoral. Clávense con medir la dimensión de su ignorancia. Es decir, que es aquello que desconozco, que es aquello que podría saber que no sé. Y tómense siempre con un granito de sal todas las encuestas. Ya lo hemos platicado en este espacio, incluso la ocasión pasada. Sobre cómo las encuestas lo que hacen es preguntarle a la gente preferencias electorales de manera racional, preguntas racionales a comportamientos que parten de la emoción, que parten de la vísera. Lo platicamos la ocasión pasada. No dejen, no dejen de tener en cuenta esto. Número 88, otro consejo para consultores neófitos, y no tan neófitos, porque incluso Joe Napolitano lo menciona aquí. No des por seguro que tienes un contrato hasta recibir el cheque. Si Joe Napolitano ya consagrado, dice que luego se la hacía, se la jugaban. No invertirle una campaña antes de estar asegurado en ese equipo. Le pasa hasta los más grandes. Cuidado con eso. Número 96, las elecciones son como una venta de un solo día. Yo no diría como una venta, son una venta de un solo día. Todo lo que hagamos el año previo o los dos años previos y durante la campaña. Si el día de la elección nos sale mal el operativo del día de. Si no logramos el efecto último, que es modificar el comportamiento de la gente el día de la elección, pues entonces no logramos el objetivo. El día de es el día más importante de todos. Número 97, hay que dejar que la mujer del candidato haga lo que quiera. Y es que el tema del esposo o la esposa del candidato o candidata siempre es todo un tema. Porque para empezar, porque es muy sensible el asunto. Lo relevante es que no ponerlos a hacer cosas con lo que no se sientan cómodos. Porque nos va a resultar contraproducente. Los vamos a poner en un escenario, en un espacio donde se sienten torpes, cometen errores. Entonces hay que ponerlos en esa, en la parte donde se sientan más útiles. Darles una tarea para que no anden por ahí haciendo cosas por hacerlas o por aportar en detrimento de la propia campaña. Número 98 y último. Nunca se gusta a todo el mundo. Nunca se gusta a todo el mundo. Ninguna buena campaña está pensada para todos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No se trata de hacer una campaña que apele a todos. Se trata de hacer una campaña que apele a los suficientes para ganar la elección. Esos son algunos extractos de lo que John Napolitán nos dejó como herencia. A los que nos gusta la comunicación política, a los que somos consultores políticos. Y es un texto fundamental que debe leer cualquiera que se quiera dedicar a esto. Espero que este texto les parezca interesante. Muy útil, por supuesto que lo es. Les voy a dejar el link por aquí abajo. Y para anunciar al ganador del libro de la semana pasada que fue de Political Brain por Drew Weston. Les informo que el equipo nos dice que es Gil Chacón. Así que nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar el título. Y volveremos con otro título y con otro obsequio la próxima semana. Por favor compartan este video con el hashtag Política Ilustrada. Háganlo de manera pública para que el equipo lo pueda tomar en cuenta. Y en una semana más estaremos platicando de otro libro, mosequeando otro volumen y compartiendo mejores prácticas para las campañas, la comunicación política y de gobierno. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.